Hola de nuevo a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Ya sabéis, el canal de Rosa, cocinera y madre. Hoy vamos a preparar unas ricas empanadillas caseras de pollo. Vamos a empezar por preparar nuestra propia masa de empanadillas casera. Es muy fácil de preparar y además os aseguro que buenísima. Nos sirve tanto para freír las empanadillas como para hacerlas en el horno. Y por supuesto, un relleno sabroso y delicioso de pollo. Como siempre, una receta muy sencilla y perfecta para toda la familia. Ya sabéis que antes de empezar con la receta, os voy a enseñar los ingredientes. En cualquier caso, os recuerdo que tenéis la receta escrita con todos los detalles en mi blog, cocinera y madre.com. Ahora ya sí, os enseño los ingredientes. Vamos a empezar con los ingredientes para preparar la masa de las empanadillas. Si no queréis prepararla, podéis comprar la masa ya hecha. Para ello necesitamos 350 gramos de harina común, 110 gramos de aceite de oliva, 40 gramos de agua, 70 gramos de leche entera y una pizca de sal, como media cucharada de postre. Para el relleno, unos 400 gramos de pollo que hemos cortado en trozos. En este caso yo voy a utilizar muslos, también podéis utilizar pechugas o restos de pollo. Media cebolla, un diente de ajo, un cuarto de pimiento rojo, de 4 a 5 cucharadas de salsa de tomate, sal, aceite de oliva y yo, como voy a hacerlas en el horno, voy a pintarlas con huevo batido. Si no, necesitaréis aceite de oliva para freír las empanadillas. Preparar la masa de empanadillas es muy muy sencillo. En un bol amplio echamos todos los líquidos, la leche, el agua, el aceite de oliva y media cucharadita de postre de sal. Echamos todo y con la ayuda de unas varillas vamos a mezclar bien. Batimos y mezclamos bien. Seguido le vamos a añadir la harina tamizada, es decir, la vamos a pasar por un colador fino para que no nos quede con grumos. Vamos tamizando la harina y añadiendo a la mezcla. Y terminamos de tamizar toda la harina sobre los líquidos y primero vamos a mezclar con las varillas. También podemos hacerlo a máquina. En esta ocasión con los ganchos, en vez de con las varillas, con los ganchos, con la amasadora eléctrica. Bueno, ahora mezclamos bien en principio con las varillas y luego ya vamos a amasar a mano. Llegará un momento que con las varillas ya no podéis seguir mezclándolas, así que lo que vamos a hacer es echarlo sobre una mesa y trabajar la masa con las manos hasta que esté homogénea y compacta. Ya he quitado las varillas, no podía mezclar más y ahora lo echamos sobre una mesa limpia de trabajo. Ya sabéis que lo podéis hacer con la máquina de amasar con los ganchos. Bueno, echamos todo y ahora vamos a compactar la masa. Esto es muy sencillo, muy, muy sencillo. Vamos a mezclarlo bien. Echamos todo, así. Y ahora con las manos, pues nada, vamos amasando y mezclando. Tiene que resultar una masa pegajosa. Así que, aunque os cueste un poquito, no le añadáis más harina, por favor. Bueno, vamos mezclando y amasando hasta que resulte lisa y homogénea. Y veamos que está todo mezclado perfectamente. Ya veréis que aunque lo hagáis a mano es muy sencillo, de verdad. Esta masa es muy sencilla y queda perfecta para el horno, como os digo, o para freír. Bueno, sigo mezclando. Pues mirad, ya casi la tenemos. Es muy sencillo. Es simplemente trabajándola, recogiéndola para que se mezcle todo muy bien. Bien, para que no se note la harina por un lado y el aceite por otro. Mirad, esta es la textura que tiene que tener. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dejar que repose. Por cierto, si os cansáis de amasar, pues dejáis la masa, la tapáis con un trapito, la dejáis 15 minutos y al rato volvéis. Ahora, la masa tiene que reposar una hora en el frigorífico. Así que nada, hacemos una bola con ella, intentando que esté lo más lisa posible, con las arrugas, ya sabéis, como siempre, en la parte de abajo. Y la vamos a meter en el frigorífico una hora para que esté bien fría y nos resulte mucho más sencillo estirarla. Como veis, es una masa pegajosa, tiene un poco de grasa, es normal, tiene que quedar así. Bueno, pues nada, metemos en el frigorífico una hora y seguimos. Vamos con el relleno. En una cazuela añadimos un buen chorro de aceite de oliva, que cubra toda la base. Añadimos las verduras que hemos cortado en trozos finos, media cebolla, un diente de ajo y como un cuarto de pimiento rojo. Le añadimos una pizca de sal y vamos a dejar que se reoje a fuego bajo hasta que la verdura esté blanda. Como siempre ya sabéis, que podéis taparlo para que tarde menos y que se haga con sus propios jugos. Mezclamos bien, así, ponemos a fuego medio-bajo y tapamos. Mirad, ya tenemos la verdura bien blandita, así que es el momento de añadir el pollo. En este caso ya os había dicho que son muslos deshuesados, sin piel y que he cortado en trozos finos. También podríais utilizar pechuga de pollo, si lo preferís, habéis hecho pollo asado, os ha sobrado, también perfecto. Bueno, le añadimos una pizca de sal, así, y nada, vamos a mover de vez en cuando hasta que veamos que el pollo ya cambia de color. Después le añadiremos el tomate, así que nada, vamos a dejarlo unos minutos. Ahora que el pollo ya ha cambiado el color, como veis ya está en blanquecino, vamos a añadirle el tomate frito. Vamos a añadirle unas 4 o 5 cucharadas aproximadamente. Esto un poco a vuestro gusto. Mezclamos y vamos a dejar que se cocine el conjunto unos 10 minutos aproximadamente para asegurarnos que el pollo quede bien hecho. Así que nada, mezclamos y en principio no vamos a añadir más sal, ya que el tomate, en este caso es frito, ya le va a aportar sal. Bueno, ya huele de maravilla. Dejamos cocer, como os digo, 10 minutitos, movemos de vez en cuando y lo tendremos listo. Después de 10 minutos ya tenemos el relleno listo. Dejamos que se atempere y vamos a estirar la masa. Aquí tengo la masa que la he tenido reposando una hora en el frigorífico y ahora la vamos a estirar. Como veis, no he añadido nada de harina ni de aceite, ya que es una masa que se estira muy muy bien. Ahora con el rodillo vamos a estirarla lo máximo posible para que nos queden unas empanadillas finas. Así que nada, como siempre ya sabéis, desde el centro hacia abajo y desde el centro hacia arriba. Vamos estirando. Pues nada, la estiramos, así ya habéis visto que no se pega y la vamos dando la vuelta. Y seguimos estirando. Se estira muy muy bien. Pues mirad, ya tengo la masa estirada. Cuando empiece a estar transparente, que se ve lo que hay debajo, ese es el punto que tiene que tener. Cuanto más fina, más rica nos quedarán las empanadillas. Ahora con la ayuda de un molde, en este caso un aro, también podéis hacerlo con el de borde de un vaso, vamos marcando círculos que serán las empanadillas. Pues nada, vamos marcando con el aro. Mirad. Y vamos poniendo la masa ya con la forma de las empanadillas en una bandeja de horno con papel. Y nada, vamos haciendo así todas las obleas. Con los recortes, ¿qué podemos hacer? Pues hacemos una bola con ellos, al igual que la vez anterior, y nada, volvemos a estirar del mismo modo. Si no vais a utilizar toda la masa, lo que podéis hacer es dejar las obleas ya hechas, las de las empanadillas, y ponerlas de trozos de papel de horno. Recortáis y las vais poniendo y las guardáis en el frigorífico. Para esta cantidad de masa nos van a salir unas 25 o 30 empanadillas. Va a depender un poco del tamaño que utilicéis. Bueno, ahora vamos a rellenarlas. Con una cuchara cogemos un poquito del relleno y lo colocamos en el centro. Con una cucharadita será suficiente. Ahora lo cerramos, así. Hacemos un poquito de presión con los dedos en el borde. Y para terminar de cerrarlo bien, nos vamos a ayudar de un tenedor. Hacemos presión en los bordes, así. Para cerrarlos bien, para sellarlos. Y en este caso yo voy a hacerlas en el horno, pero si los podéis a freír, no habría que pintarlas con huevo. Yo, como os digo, como voy a hacerlas en el horno, voy a pintarlas con huevo. Y mientras tanto voy a encender el horno a 180 grados. Y fijaros que bien quedan. Para terminar, como os había dicho, yo voy a hacerlas en el horno. Ya tengo el horno caliente a 180 grados. Con calor arriba y abajo. Las pinto con huevo batido, como veis aquí. Y las voy a meter unos 10 minutos o el tiempo justo hasta que estén doradas. Ya sabéis que cada horno es un poco un mundo, así que nada. Las pinto con el huevo y al horno. ¿Qué queréis freírlas? Pues nada, las guardáis en el frigorífico para que estén frías. Calentáis abundante aceite de oliva. Y cuando ésta esté caliente, a freír. Bueno, termino, como os digo, y las meto en el horno. Pues después de algo más de 10 minutos en el horno, las tenemos listas. Como veis ya están doraditas y la masa está perfecta. Pues fijaros con qué buena pinta nos han quedado estas empanadillas caseras de pollo. Os aseguro que están deliciosas, económicas y perfectas para toda la familia. Bueno, vamos a abrir una para ver cómo nos ha quedado por dentro. Fijaros. Mirad. Qué buena pinta, no me diréis que no. Como siempre, espero que os haya gustado la receta. Y si es así, os animo a compartir y a que le deis un like. Los que todavía no os habéis suscrito, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Y nada, ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. Chao. 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 Gracias por ver el video.